Ya estamos de vuelta, de vuelta, se me salió el sur que tengo, ya estamos de vuelta con el consumidor, con la cocina saludable del chef Alejandro Abreu, buenos días chef Alejandro. Buenos días joven madrina, ¿cómo se siente? Yo feliz de que vamos a cocinar algo con pollo y... Sí, a ti que no te gusta. Vamos a pedir la receta de inmediato, como ya estamos con el tiempo encima, ¿verdad? Vamos a poner los ingredientes en pantalla, los ingredientes que vamos a usar en la receta de hoy. Vamos a verlos ahí, en lo que yo voy picando un poquito de cebolla, apio y zanahoria, ahí están los ingredientes en pantalla. Bien, para la sopa especiada de garbanzos y pollo vamos a utilizar hoy una cebolla cortada, una zanahoria picada, dos tallos de apio, tres dientes de ajo, también una cucharadita de comino molido, una cucharadita de semillas de cilantro, dos cucharadas de pasta de tomates, dos latas de garbanzos, cuatro tazas de caldo de pollo, también una lata de tomates enlatados, una taza de pechuga de pollo, media taza de espinacas y una cucharada de cilantro. Así es, vamos a comenzar de inmediato, aquí yo tengo apio, cebollas y zanahorias, esto es lo que se llama un mirepoix, lo que se usa para empezar todas las sopas, esto es lo que nos va a comenzar a saborizar y lo vamos a poner en una ollita a sofreír, vamos a sofreír este mirepoix, apio, cebollas y zanahorias cortadas en daditos y a esto le vamos a agregar las semillas de cilantro, que son estas, miren aquí, ese es el mismo cilantro que se usa para cocinar, las semillas, ese mata, están aquí, esto tiene un sabor riquísimo, vamos a ponerle un poquito de comino, en polvo, no es anís comino como le llaman, es el comino, es esa semillita, ya huele, usé un poquito de, como usé poco aceite, le voy a poner un poquito de agua, para que él comience a botar sabor, hoy cocina con efectos, así es, es lamentable que no puedan oler, porque ya huele muy bueno, en otra olla, yo tengo caldo de pollo, que como lo hice, puse a hervir huesos de pollo, con vegetales, lo colé y lo que me quedó, lo uso como base para sopa, no uso sopitas concentradas, que son las que vienen en cubitos, que hacen muchísimo daño, en lo que se sofríe, tengo aquí, pollo, puede ser pechuga, puede ser muslo, deshuesado, lo voy a sazonar con sal y pimienta, en este caso tengo una pechuguita cortada en cubos, y la voy a tirar aquí al sartén, digo, a la pequeña olla donde vamos haciendo la sopa, vamos a mover, tocando siempre que no te vayas a quemar, ¿verdad? Hay que asumir que todo está caliente siempre. ¿Ahí por qué tiempo la vamos a dejar sufriendo? Algunos tres minutos. Le voy a agregar, ¿qué? Las espinacas, que la pueden tener o congeladas o frescas. Vamos a agregar las espinacas, y le voy a agregar, ¿qué? Pasta de tomate, para que esa pasta de tomate se vaya cocinando un poquito. La misma pasta que usted usa para cocinar, la mal llamada salsa, en este país. La pasta de tomate. Hay mucha gente que tampoco cocina con pasta de tomate, en este caso, ¿por qué se puede sustituir? Por los tomates frescos. Por los tomates frescos. Usted lo hierve, lo cuela, digo, lo pela, lo licúa, y después lo pone a reducir a fuego lento, para que éste coja más consistencia, y usted puede usar eso como pasta al final. Vamos a moverlo un poquito. Y le voy a agregar la lata de tomates pelados, ya en lata. Bien. En este caso, yo utilizo la pasta, es más, para darle consistencia, para darle, como le llaman aquí, espesor, a nuestra preparación. Vamos a mover. Hoy no veo como mucho ánimo en el departamento técnico aquí. Él sabe que la sopa no tiene muchos fans. Así tenga pollo, tenga lo que sea. Oye, eso es para los lunes. Pero son como días lluviosos, señores. La sopa como que caen bien. Ha estado como lloviendo en estos días. Sí. ¿Qué me hace falta? Garbanzos, porque la sopa es garbanzo y pollo, con especies. Especias, perdón, porque especies... Especies son varias cosas, usted sabe. Nosotros somos del especio más... Especias. Especies. Especies. Vamos a dejar que esto coja un poquito de sabor y lo que vamos a hacer es que vamos a agregar el caldo de pollo y lo vamos a dejar a que hierva. Súper fácil de hacer la receta, chef. Rapidísimo. Me encanta. Y más con nuestras limitaciones de tiempo. Y como ven, lo único que yo hice fue que piqué adelantado. Apio, soy zanahoria, pero después todo estaba ahí. Ajá. No es física nuclear, claro. Hay que tener su caldito de pollo hecho ya para evitar el uso de esas sopitas concentradas. Bien, vamos a poner nuevamente en pantalla los ingredientes de la receta de hoy y ya luego el chef Alejandro nos va a hacer un resumen de lo que hicimos para preparar esta sopa especiada de garbanzos y pollo. Para esto necesitamos una cebolla cortada, una zanahoria picada, dos tallos de apio, tres dientes de ajo, también una cucharadita de comino molido, una cucharadita de semillas de cilantro, dos cucharadas de pasta de tomate, dos latas de garbanzos, cuatro tazas de caldo de pollo, una lata de tomates enlatados, una taza de pechuga de pollo, media taza de espinacas y una cucharada de cilantro. Así es. Entonces el resumen, chef Alejandro, de lo que hicimos para la reparación de esto. Vuelvo hacia atrás. Como estamos cortando apio, cebolla y zanahoria, lo vamos a sofreír en una ollita como esta. Le puedo agregar el ajo ahí mismo, pero con cuidado, sin que se queme el ajo. Vamos a añadir el pollo para que se vaya sofriendo y las especias, en este caso el comino y las semillas de cilantro. Vamos a esperar un momentico hasta que esa especie bote en todo su sabor. Vamos a agregar la pasta de tomate para cocinarlo un poquito y los tomates enlatados. Luego agregamos los garbanzos y las espinacas y por último el fondo de pollo. Y vamos a dejar que se cocine durante 15 o 20 minutos al menos. El caldo de pollo. También importante, chef, que vi que usted usó muy poquito aceite y que si en algún momento de la cocción le faltaba, entonces usaba el caldo de pollo. Claro. ¿Por qué usé poco aceite? Porque cuando hice el caldo de pollo, el pollo en sus huesos, en sus tejidos conectivos tiene un poquito de grasa, entonces no voy a saturar la sopa de grasa. Vamos a utilizar mejor la grasa natural del pollo que ya está en el caldo. Y así el sabor, esa sensación de sabor rico que da esa grasita, que sea natural y no... Y no por aceite que se le agrega además a la receta. Claro, que sea natural. Estoy picando un poquito de cilantro porque a los dominicanos nos gusta ese saborcito de cilantro. Claro, en la sopa, eso no puede faltar, chef. Vamos a ponerle un poquito ahora y un poquito al final. Miren, yo no soy muy comedor de sopa, pero esta huele bueno. Sí, huele riquísimo. De verdad, ojalá ustedes pudieran también en casa sentir el olorcito de la sopa que está preparando hoy el chef Alejandro Abreu. Que te recordamos, si te perdiste alguna parte de la receta, agarraste el programa por mitad, puedes volver a ver ese segmento y otros programas anteriores también en nuestro canal de YouTube. Nos buscas con el mismo nombre del programa, con El Consumidor, y ahí te van a aparecer todos los videos. Así es. Vamos a suponer que ya pasaron 15 minutos. 15 o 20 minutos. Claro. Y vamos a servir nuestra sopa. Vamos a suponer. Claro. En este momento, la sopa está bien líquida. A medida que vaya pasando el tiempo, se va poniendo más espesa. Pero miren qué bonito color tiene. Yo no sé si está lista, pero como huele ya, yo quiero comer ahora. Huele bueno. ¿Por qué? Porque hicimos el caldo de pollo antes con tiempo. Al hacer el caldo, ya el caldo tiene todo el sabor. Vamos a pescar a ver unos garbanzos que andan huyendo, para que no lo usen. Y vamos a servir con un poquito de qué, de cilantro por arriba, cilantro picado. Y vamos a ponerlo allí delante, para que el público televidente pueda ver esta sopa tan bonita. Bellísima presentación. Huele riquísimo y fácil de hacer, sobre todo. Y con ingredientes que están muy al alcance de todos. Y como siempre, lo hicimos aquí en vivo, ¿eh? Sí. Sin trucos. ¿Por qué tanta puya, Alejandro? Yo estoy diciendo que lo hicimos en vivo, más nada. Ah, ok. Aprovecha y usa Sarajal, la nueva aplicación. Que tú puedes hacer comentarios y preguntas así, de incógnito. Así que te desahogas. No, me da miedo lo que me vayan a decir por ahí. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por la sintonía. Recordarles que este y otros programas los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube con el consumidor, como ya les mencionaba. Y que mañana te esperamos Plinio Martínez y Madeline Arnault en una edición más de Con el Consumidor Joven. Chef, sus redes sociales para que lo sigan. Redes sociales, Instagram y Facebook, Chef Alebreu. También Snapchat. Bien. Arroba con el consumidor y arroba Madeline Arnault. Pasen feliz resto del día. Mañana a las 9 de la mañana tienen otra cita con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!